Y seguimos a la rola, y seguimos... Neurótica, neurótica, neurótica vas a terminar, neurótica, 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 neurótica vas a terminar, neurótica. Ya le gritas a tus hijos, no controlas tus sentidos, ya no sabes lo que dices. Los años, los sufrimientos, los problemas, los lamentos, terminaron con tu rostro, con tus quince primaveras. Y pensar que fue una noche, una noche sabatina, y quedé con este mar esquina. Cuando dormíamos al colegio, se prologó la charla. No había nada en ti, conceptivo, inventaban los fondores, desabrochó el destino. Y ya ves, ya que sí o no queda nada. Y ya ves, ya que sí o no queda nada. Y ya ves, ya que sí o no queda nada. Y ya ves, ya que sí o no queda nada. Y ya ves, ya que sí o no queda nada. Y ya ves, ya que sí o no queda nada. El problema para comer Ella es una buena mujer Él no le da ni para comer Ella es una hermosa mujer Él no le da ni para comer Ni para comer Ni para comer Un, dos, tres, ¡cuá! Un, dos, tres, ¡cuá!